de la información que hemos descubierto después, que yo apostaría bastante a que sí, porque esto huele a que estaban todos perfectamente coordinados, de muchísimo cuidado. Pero bueno, este es el mapa, esta es la última encuesta que publicamos en OK Diario, el martes a las 23.59, parece que fue, de la noche, el martes, el miércoles creo que fue. Y este es el resultado que se plasma en esta última encuesta. Según los sondeos, ¿qué hubiese obtenido, o qué iba a obtener, perdón, el martes, el Partido Popular? 61 escaños, pasaría de los 30 que tuvo en las anteriores elecciones, pasaría hasta los 61. Ciudadanos, que había tenido 26, según leo aquí, efectivamente 26, sería fuerza extraparlamentaria, se quedaría fuera. Vox, que estaba en 12 escaños, pasaría a tener 13. El Partido Socialista bajaría de 37 a 31, según este resultado. Más Madrid, después de la campaña de Mónica García, que es verdad, yo tengo la sensación de que para sus votantes ha hecho una buena campaña. Bueno, pues imagínense cuál es el empuje que está teniendo en estos momentos el centro derecha de derecha, que, pese a esa campaña, eficaz para los suyos, sube, sí, de 20 a 21. Esto es lo máximo que sube. Después de caer el Partido Socialista, según este sondeo, de 37 a 31. Y atención, porque en la tercera fuerza, aquí en este sondeo, le dábamos un 7,6% de resultado, de voto, por lo tanto, pasa ese 5% y sí sería o sí quedaría dentro de las fuerzas parlamentarias y obtendría 10 escaños. Podemos, con la presencia de Pablo Iglesias, pero sería Podemos, que efectivamente esto tampoco es tan difícil de bajarlo y de que quede por debajo del 5%, pero incluso así sería la tercera fuerza de la izquierda. Es decir, después de enviar a una persona que él se cree el no va más, una persona que venía con rango de vicepresidente del gobierno, se baja de la vicepresidencia del gobierno, ha utilizado todo tipo de tretas y de artimañas y el resultado final de Pablo Iglesias sería que sería la tercera fuerza de la izquierda, el último de la izquierda. Nada más y nada menos. ¿Compartís qué puede ser este el resultado, Juan Carlos?